Con casi medio millón de muertos y más de 12 millones de desplazados y refugiados, la guerra en Siria cumple seis años sin que se vislumbre la paz, a pesar de los esfuerzos por llevar a los protagonistas del conflicto a la mesa de negociaciones. El enfrentamiento comenzó el 14 de marzo de 2011 durante la primavera árabe, detonada por el pueblo sirio que buscaba justicia ante el asesinato y encarcelamiento de miles de personas que se manifestaban en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Siria se ha convertido en una ciudad fantasma desde entonces, donde han surgido múltiples conflictos y mezclas de intereses que involucran a diferentes países y grupos de rebeldes, todos ellos en busca del control económico, político y religioso. El Syrian Center for Policy Research calcula que más de 470.000 personas han muerto a consecuencia de los enfrentamientos en dicho país. 16.000 de estos son niños y la esperanza de vida se ha reducido a los 55 años. La paz en Siria, sin embargo, no parece estar próxima aunque en las últimas semanas se han desarrollado conversaciones en Astana, capital de Kazajistán, promovidas por Rusia, Irán y Turquía, así como en Ginebra, Suiza, bajo auspicios de las Naciones Unidas. Pese a los esfuerzos de paz, la guerra en Siria se ha ido complicando con el paso de los años ante la intervención de distintos actores regionales y de las grandes potencias en apoyo de alguna de las partes. Además, ante la presencia y consolidación en el país de grupos terroristas como el Estado Islámico y el antiguo Frente al Nusra. Se estima que los seis años de guerra han provocado pérdidas económicas por 254.000 millones de dólares, ante la pérdida de infraestructuras, la falta de fuentes de ingreso, la perturbación de los mercados financieros y la depreciación de la moneda. Con información de Sonia López de la Fuente y Aileen González. Notimex.